8 días sin rastros de Guadalupe, Belén Lucero, esta niña de 5 años que desapareció en San Luis. Su mamá, Yamila Cialoni, aseguró haber escuchado la voz de su hija en un extraño llamado telefónico. Así lo revelaron a los medios, fuentes cercanas a la familia, en este caso el abogado de la familia de Guadalupe. Este llamado se suma a una serie de mensajes intimidatorios de WhatsApp que recibió Yamila hace algunos días. Sin embargo, parece que estos mensajes ya habían sido peritados y descartados por la justicia, según informó el propio Zavala. La familia de Guadalupe no come, no duerme, es víctima de datos falsos sobre su hija, a la que siguen buscando y esperando. Esto denunció el abogado, reclamó a las autoridades celeridad en la búsqueda de la niña. Mientras tanto, continúan los rastrillajes y los procedimientos en el mismo barrio donde desapareció Belén. La familia, en tanto, marchó hasta el Poder Judicial de San Luis en reclamo por la aparición con vida de la niña.